¿What the fuck? Juego de terror donde no debes limpiar la casa a las 3 AM ¿Dónde? ¿A quién me habla? Me llamaron para limpiar una casa ¿Pero me hablaron a las 3 de la mañana o qué pedo? No veo nada Ah, ok, tutorial ¡Tutorial! La puerta está cerrada Ah, tengo que andar limpiando Pero como que me llamaron que a las 3 de la mañana Donde estaba bien dormidito y todo, bien a gusto y todo Pero no, güey, me llamaron Ah, mira, mira, qué asco, güey, en serio ¿Quién es el puerco que me llamó a esta hora, güey? Aunque bueno, tal vez sea una empresa para limpiar, ¿no? O sea, de limpieza Entonces puede que sea esto muy fácil ¿Quién limpia las 3 AM? Yo Güey, ¿qué pasó? ¿Qué? Este está abierto Ah Qué mal pedo, ¿no? ¿Por qué me ponen a limpiar a las 3 de la mañana, güey? Sí, ya sabía Sí, sí Tampoco es que te den gratis el sustazo, ¿no? Se va escondiendo esa cosa cada rato En todas las partes, ¿verdad? De la casa ¡Eh! ¿Quién está pegando? ¡Maldito sea! No sé qué era esa cosa, güey En serio, ¿eh? Qué horrible, güey Qué horrible está esa cosa Ojalá ni se me aparezca por aquí, güey A la madre A la madre Se me cerró el juego, chat Hola, ¿cómo estás? 12 segundos después Mira, mira Mira cómo sale el cabrón, güey Mira cómo sale el cabrón Espérate Mira, mira Ahorita va a salir, güey Ahorita va a salir, güey Ahorita va a salir, güey Tenemos que limpiar totalmente toda la casa Y al parecer Las latas Botes también Hay que limpiar Todo a las 3 de la mañana, güey No me espantan, ¿eh? No me van a espantar What the fuck? ¡No, manches! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Ya me quiero ir, ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir, ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir, ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir! ¡Bárrales rápido, güey! ¡Bárrales rápido! ¡Está potente el bicho juego, güey! ¿Sí lo escucharon, güey? Yo quiero ir a casa Es que, güey, qué huevo Andar limpiando a las 3 de la mañana ¿En serio, güey? ¡Sí, a las 3 de la mañana! ¡Ah! No, no, güey, no ¡Otra! ¡Ahí, güey! ¡Me cago en todas las bombas ¡Verdad! ¡Fantasma de caca, güey! ¡Pues es que ya! ¡Déjame limpiar a gusto! ¡Es que sí me está dando miedo Porque está horrible el vato! ¡Horrible, horrible! ¡Está horrible, güey! ¡En serio! Y se aparece de la nada Le encanta aparecer de la nada ¡Ah, mira! Esa es para esta puerta ¡Ay! ¡Todavía me falta! Espérate, primero vamos a acabar aquí, güey Pero vamos a acabar aquí Tengo que agarrar una cosa a la vez, güey Es que... ¡Hola, buenas tardes! A ver, güey Limpiamos aquí Y nos vamos cagando leches, güey ¡A chambear! ¿Y dónde hay bote? ¡Ah, no! Por ahí no entramos, güey Por ahí no entramos ¡Yo por ahí no paso! Yo literalmente me voy para otra parte Menos por ahí, güey Pensar correcto es lo que hago Espérate, ¿no me falta nada más por limpiar o sí? O sea, en esta habitación... No, sí, mira, me falta una lata A ver, ¿no hay un bote ahí aquí? ¿No hay un bote ahí? ¡A la madre! Me asusté Hay un bote aquí, mira Hay un bote aquí Ok, qué bueno Primero nosotros vamos a concentrarnos En limpiar todo, ¿ok? Y luego ya creo que le ponemos atención a este güey ¡Voy a barrar la casa! Es que estoy paranoico Porque el güey sale de la nada Yo creo que no hay otra cosa más que limpiar La verdad, güey ¿Quién soy yo? Ay, que tengo que entrar aquí Para avanzar en el juego Ya lo sé, ya lo sé Ah, mira Tengo que dejarle presionar Ay, no Me van a espantar, güey ¿Y que se va a abrir esto? ¿Qué onda, güey? ¿Ya acabé? ¿Ya acabé? ¿Ya me puedo ir? Repetición ¿Y que se va a abrir esto o qué onda, güey? ¡Ah! ¡Madre! ¿Ya me puedo ir? ¡No! Ya acabé de limpiar, oiga Ya me puedo ir, ¿verdad? Me regreso y me espantan, ¿no, güey? Es una casa grande Me falta como que una puerta más, ¿no? ¿Esto está cerrado? ¡Ah! Ya presenté a eso Sabías que esto pasaría Nos despidió el cabrón Ah, es que son diferentes finales ¿O qué onda? ¿Son diferentes finales? ¡Ah! Ah, creo que me faltaba una habitación más Me faltaba una habitación más En efecto, este final lo saqué Porque me fui sin haber limpiado todo de la casa XE Esta vez va en serio Eli, tienes una lista de los lugares que te falta limpiar ¿Dónde tengo eso? ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¿Cómo sabías? ¡Ah! ¡No me la... ¡No la había visto! ¡Cámeras, amigo! ¡Ay! Está muy tenebroso el güey Me acerqué un poquito más Y sí está tenebroso, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Mira! Todo ya está limpio ¡Eso no lo había visto! ¿Me puedo asomar, güey? Creo que no, güey No, manche, ya no No, manche No lo había visto eso, güey Mira Me va a aparecer Me va a aparecer esa cosa Mira Me aparece ¿Eh? No me apareció O sea, cuando ya completas todo Te dejan salir ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira, mira, mira Ahí está la mano ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh, su madre! ¡Hijo de tu madre! ¿En serio? ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? Ya se acabó el juego, ¿no? Muy muerto Eh, puede ser un poco demasiado tarde de decir esto pero quizás no no vayas a mi casa Recuerdo que me asombré a un demon y totalmente me olvidé de eso De todas formas espero que estés bien y saludos y vivo Ok, bye Ay, se me olvidó decirte que cuando ibas a limpiar la casa había un demonio hay un demonio Ah, o sea es que no se puede estar vivo entonces pero al último nos dijo que ¡Ah! Se me olvidó decirte wey había un demonio ¡Pato a la burra! ¿Pero cómo cómo hago el otro final? Eso sí no sé Ah, ya sé cómo hago el otro final wey Yéndome a la burger de aquí 75 años más tarde Como ya limpiamos todo Ok, ahí se tira algo Ahí se tira algo pero no wey ¡No wey! ¡Vámonos a la burger! Sí Final Ya Final bueno Sobreviví Sí Hey Thank you so much for cleaning the house I really appreciate it Although you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean so I'll be deducting that from your payment So yeah Thanks for that En el final Bueno El vato te dice que muchas gracias y todo eso no te menciona al demonio pero cuando te mueres te dejo un mensaje diciendo que sí que sí había un demonio que tengas cuidado de la chingada Ahora sí te menciona al demonio ya cuando estás muerto el chile no vale la pena Entonces lo que hicimos estuvo bien estuvo nice estuvo nice no diría que no no diría que no pero ¿qué tiene que ver ese Fast Muffin? ¿Qué tiene que ver eso? Ah limpiar rápido nada más eso wey en serio nada más es limpiar rápido lo hubiera puesto desde antes mira, mira, mira que veloz bro de volada Speedrun wey no más de volada brother de volada ya me voy al burger wey pues yo creo que nada más es eso wey nada más es todo es todo lo que le cambia wow si hubiera puesto estos de antes que dolor de cabeza me hubiera ahorrado la verdad la verdad y que sustos también no creas pues bueno yo creo que es todo del juego ya es todo del juego ya se acabó cuídense mucho bye 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 para la ver